ANSES Móvil, una vez más en Amstron, contanos cuáles son las consultas más frecuentes en esta ocasión. Hola, sí, muy buenas tardes. Bueno, las consultas que hacemos habitualmente, asignación universal por hijo, lo que es salario familiar, jubilaciones, pensiones, con la nueva moratoria, bueno, ya hay muchas consultas, el tema Progresar, y bueno, Garrafa, el programa Hogar, que ya está saliendo el cobro de algunos beneficiarios. ¿Aproximadamente cuántas consultas han tenido durante la mañana y en lo que va de la tarde de hoy? Y más o menos entre 100 a la mañana y vamos a tener 100 a la tarde. Generalmente es fijo, el número no baja de ahí, así que eso quiere decir que las gestiones son buenas y seguimos haciendo trámites, entonces la gente cada vez confía más en los operativos que hacemos. Gracias a Diego Mancilla en esta posibilidad de dar en el departamento que estamos, igual que junto a Guille, bueno, en cada uno de los referentes de este departamento, estamos llegando a toda la gente que es la función, digamos, de ANSES. Otro de los temas y que recién escuchábamos consultas, por ejemplo, tiene que ver con uno de estos nuevos planes que es la cuna. Así es, el trámite de cunita ya está puesto en vigencia, cada solicitante de la Asignación Universal por Hijo va a tener el beneficio, eso se va a encargar el Ministerio de Salud en los hospitales y cada obstetra le va a indicar, le va a entregar una chiquerita a cada beneficiario de asignación cuando presente la planilla para cobrar el de embarazo. Así que, de todas maneras, aquellos que estén en varias semanas de gestación mayor a la semana 12, que ya, como salió después la cunita, eso una vez que vayan al control, este nuevo control que tengan, también se le va a dar, o sea, no es que van a quedar excluidas, pero sí cuando arranque una nueva embarazada que tenga 12 semanas, ahí sí tiene que cumplir con todos los controles que le pide el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con aquellos bebés que a lo mejor están recién nacidos, igualmente pueden ser partícipes o beneficiarios de este plan? No, o sea, la información que tenemos es que solamente a partir de los que nazcan de ahora en más, que ya en las maternidades ya tienen el kit cunita y se entrega una vez que nació el chico, se entrega, bueno, a la chiquerita de la cunita junto con el documento y el certificado de nacido vivo del menor. Recordanos en qué consiste justamente este plan, este kit. El kit consiste, bueno, aparte de la cunita que lleva el nombre del programa, vestimenta para el bebé, para la madre, una información útil también para el cuidado del bebé, y bueno, y un bolso donde tiene todos los elementos personales tanto para la madre como para el recién nacido. Con respecto a monotributos, ¿estuvieron realizando también alguna nueva gestión? ¿La gente está consultando por algún tema en particular? Sí, en cuanto a monotributo vienen a consultar si los aportes que están haciendo están en regla o si aquellos que se quieren jubilar para ver cuántos años de aporte tienen. Y bueno, consulta ahí de toda índole, así que bueno, tratando de responderle a la gente con lo que se debe.